Un excelente día con todas ustedes chicas, bienvenidas a esta segunda jornada que vamos a compartir en nuestro módulo de ventas y comercialización de productos. Gracias por estar compartiendo con nosotros, les deseo más cordial bienvenida también a quienes conforman parte del equipo de servicios que su vida ha refugiado, gracias por esa confianza de positar en nosotros en las capacitaciones y pues de esta manera arrancando con la mejor actitud y de la mejor forma este segundo día de capacitación. Bienvenidas y bueno vamos precisamente a compartir nuevamente con nuestra capacitadora el día de ayer tuvimos la oportunidad ya de compartir el taller de ventas de manera presencial, algunos tips y varias recomendaciones para posicionamiento de productos y vamos a estar compartiendo nuestro módulo de manera virtual con todo lo que compete para poder compartir precisamente nuestro módulo de educación virtual para ventas. Entonces vamos a estar arrancando dentro de poco, nos pide unos pequeños minutos, mientras tanto recordarles y darles algunas instrucciones. Recordarles que en sus aulas virtuales, estimadas amigas, se encuentran habilitados ya los links de las evaluaciones que ustedes deben de completar, los certificados van a estar llegando ya en el transcurso de la próxima semana, van a poderlos retirar directamente en el servicio que su vida ha refugiados en la UAGRI, van a poderlos ustedes retirar los certificados y bueno, quienes estén visualizando todas estas jornadas de capacitación, también de manera virtual, también de manera virtual, recordarles que este material estará disponible de manera permanente para el servicio jesuita en cualquier momento lo van a poder proveer y que se pueda dar también todo el seguimiento y capacitación a quienes forman parte y a quienes el servicio jesuita puede precisamente brindar estos servicios. Mientras me confirman también nuestra capacitadoras y pronto ya vamos a poder arrancar, me van a mandar un mensaje, por favor, me dicen... Bueno, mientras me confirman para poder arrancar y continuar con este ciclo de conferencias, les pido, bueno, de manera muy especial recordarles que pueden revisar todos los videos también en sus aulas virtuales, todo el material que hemos venido compartiendo. Es muy importante que ustedes también lo puedan tranquilamente poner en práctica en sus casas y en sus hogares, replicar, innovar y dar ese valor agregado que diferencia a sus productos. De esta forma, queremos arrancar y continuar, ya está en este momento en la sala nuestra capacitadora, la señorita Kimberly Alondra Sanipatín Jara. Le damos la más cordial bienvenida Kimberly, gracias por estar con nosotros. En este momento, te damos el paso y te podemos escuchar. Bienvenida. Bienvenida. Perfecto, muchísimas gracias. Me confirman si todos se encuentran en orden y me escuchan correctamente. Sí, le escuchamos y le visualizamos perfectamente. Ya, perfecto. Listo, entonces, ahora sí, bienvenidos. De nuevo vamos a realizar hoy todo lo que es la parte del marketing digital. Pero para ir a ello quisiera ver más o menos en qué situación actual nos encontramos cada una de las personas. Entonces, a ver, bueno, como les comentaba, quisiera que tengan en la mano su computador o un dispositivo móvil adicional al Zoom que tenemos para que podamos trabajar. A ver, vamos a utilizar el chat, en el chat quisiera que me digan, o que alcen la manito, ¿quiénes son las personas que tienen Facebook? Ya, perfecto. Perfecto. En este momento acabo de, estimada Kimberly, les acabo de habilitar para que cualquiera pueda activar el micrófono. Se me acaba de desactivar el suyo, por favor, para que nos ayude nuevamente habilitándolo. Gracias. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Ya, ahora sí, quisiera que mediante Zoom o mensaje me manden los que tienen Facebook para saber desde dónde vamos a partir. Ya, perfecto. Tengo Gabriela, tengo Blanca, ¿qué más me dice? Acá Janet, perfecto. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias, Janet. Nos dice, In Helsi. ¿Qué más? ¿Los demás tienen Facebook? Perfecto. Aquí tengo dos personas que están levantando la mano. Ya. Entonces, bueno. Bueno, ahora quisiera que bajen todos las manitos y me escriban solo en el chat. Rosa Serra también nos dice. Que bajen todos las manitos y me escriban solo en el chat. Pongan un número uno, las personas que tienen una página de Facebook. Ya no un perfil de Facebook, sino una página para vender productos o algo así. Si alguien tiene una página de Facebook, que nos ponga un uno en el chat de Zoom, por favor. ¿Nadie tiene página de Facebook? Bienvenida, bienvenido al curso de motivación para equipos de trabajo. Mi nombre es Camila Barajas y voy a ser tu profesor. ¿Usted sabe cómo se hace? Yo tengo, nos dice, Blanca tiene una fanpage. Perfecto. ¿Quién más tiene fanpage? Ya, perfecto. Entonces, voy a asumir que a los demás no tenemos fanpage. Entonces, vamos a partir desde ahí. Para las personas que de pronto no tienen Facebook todavía, yo les voy a compartir un video en su aula virtual de cómo crearse un perfil de Facebook. Les recuerdo que ahora los perfiles de Facebook, para crearlos, tú tienes que ingresar la foto de tu cédula. Para que lo puedan habilitar, solamente necesitas un correo electrónico o la foto de tu cédula y te habilitan en Facebook sin ningún problema. Entonces, vamos a partir ahora desde la creación de una página de Facebook. ¿Qué les parece? Y quisiera que en el chat me dejen cualquier situación porque yo tengo página de Facebook, tengo Instagram. Ya, perfecto, Karina. Muy bien. Ya, vamos entonces a hacer rapidito para las personas que no tienen página de Facebook. Si alguien está ya a la par siguiéndonos en su computadora o en su dispositivo móvil, que también lo pueden hacer desde ahí, para que nos avisen en el chat si vamos más lento o no nos dicen nada, si estamos yendo bien. Entonces, déjenme mover esto acá. Ya, perfecto. Entonces, les voy a compartir mi pantalla de mi Facebook. Ya, ahí sí. Pueden visualizar mi Facebook. Me avisan de igual forma por el chat si de pronto se me desactiva el micrófono o me dejan de escuchar o alguna situación. Karina tiene Instagram. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a aprender en Facebook. Como pueden observar en este momento, este es mi Facebook personal. Y para crear una página, vamos a dirigirnos simplemente aquí, donde dice Páginas. Damos clic aquí. Y aquí podemos crear una nueva página. Como pueden, aquí van a observar todas las páginas que ustedes administren. En este momento, yo voy a crear, vamos a trabajar con una página de perfumes, ¿ya? Vamos a crear página. Y aquí ponemos el nombre de nuestra página. La página se va a llamar perfumes originales, ¿ya? Ecuador. Ya, ¿cómo decidir el nombre de su página de Facebook? Si dejan de ver algo en algún momento, me avisan nomás por chat, con toda confianza. Todos me lo avisan por chat de preferencia, ¿ya? Porque tengo un poquito bajo el micrófono, el sonido, no les, tengo un retorno muy bueno. Entonces, me avisan de preferencia por chat. Entonces, a ver, ¿cómo elegimos la página de nuestro Facebook? Verán. Las claves para elegir el nombre de nuestra página va a ser basado en ciertas cosas. Si tú tienes tu marca, lógicamente lo que queremos es posicionar esta marca. Entonces, en este caso, esta página de perfumes no tiene una marca. Y como puedes cambiarlo a futuro el nombre de esta página, claro que no puedes hacer tantos cambios si tienen un lapso de cierto tiempo, como tres meses, para que te deje cambiar y así. Y tienes que ir cambiando progresivamente los nombres de las páginas, pero sí los puedes cambiar. Entonces, si tú tienes una marca, ya puedes poner aquí tu marca. Y en este caso, si todavía no tienes una marca, pon como yo, perfumes originales, algo a lo que trate de producto. Porque la gente, cuando viene acá al buscador, quiero que miren esto. Cuando las personas vienen al buscador de Facebook, que es donde te van a encontrar, ponen, la gente no sabe tu marca muchas de las veces. Es muy difícil que una marca esté posicionada, entonces ponen como cemento. Ya, ponen en sí las cosas que buscan. Y aquí se les va apareciendo las páginas. Holcine Ecuador es esta posicionadísima. Pero mira, esta no sé cómo se llamará esa marca, pero porque se llama cemento, me apareció. Digo, a ver, veamos, aquí debe haber cemento. Aquí deben vender cemento. Y de ahí te aparecen ya las computaciones. Entonces, a veces es bueno que la página tenga una parte del nombre de tu rubro de negocio, de lo que tú te dedicas. Por ejemplo, aquí miren, esta página se llama Capacitaciones Levens. Levens podríamos, pudiésemos haberle puesto solo Levens, pero nadie conoce que, o sea, no es tan conocido que Levens es una empresa capacitadora o peor, un nuevo cliente. Entonces, lo que pusimos es capacitaciones. ¿Por qué? Porque la gente busca capacitaciones, cursos, etcétera. Ya, entonces pusimos capacitaciones. Y posterior a ello pusimos nuestra marca que queremos que se vaya a posicionar. Entonces, voy a poner aquí Perfumes Originales Ecuador. Categoría. Entonces, la categoría es, no van a encontrar aquí todas las categorías. Por ejemplo, aquí en la de Levens, lo que le habíamos puesto es Educación. Aquí voy a poner, veamos si encontramos Perfumes. Ya, no hay Perfumes. Entonces, miren, pongo una relacionada a ella, que es Belleza, Cosmético, Cuidado. Entonces, ustedes pueden buscar su categoría. Por ejemplo, vemos que otras categorías, tienda de comestibles, tenemos restaurante de comida, tienda de café, alimentos y bebidas. Pueden aquí, aquí pueden ingresar, veamos si hay de lo que estamos ahí viendo, a ver, cervecería, bar de cerveza, fábrica de cerveza. Aquí ponen, como pueden ver, antes teníamos un desplegable aquí y se desplegaban todas las categorías. Ahora simplemente tienes que escribir un poco de lo que quieres, porque no se pesa. Perfumes, no hay. Belleza, salud, belleza, salud, tienda de productos de belleza. Ya, esta creo que va más adecuada a la mía. Perfecto. Entonces, una descripción. En la descripción lo que tú vas a hacer, esto es muy, digamos, es muy intuitivo el crear cosas en Facebook, el hacer todo en Facebook, de igual forma en Instagram, porque aquí te dice todo lo que tú tienes que hacer. Te va guiando, te dice, elige una categoría que describa qué tipo de negocio, organización o tema representa las páginas. Puedes agregar hasta tres opciones. Aquí te dice que puedes agregar tres opciones. En este caso voy a agregar solo una. Aquí te dice, escribe sobre los servicios que ofreces o a qué se dedica tu negocio, el propósito de la página. Entonces, en mi caso, para hacerlo rápido, voy a poner perfumes originales. Ecuador. Vamos a poner que damos. Bueno, aquí sí ya viene tu creatividad, como por ejemplo, el día de ayer nos decía en el GEN, nos decía que transmitía alegría. Entonces, todo eso puedes plasmar acá. Vamos a ver una descripción ya de acá hecha de Levens. De una de nuestras páginas, de nuestras mejores páginas. Ya, nosotros lo que pusimos en información es trascender la mentalidad de las personas hacia su éxito. Esto viene siendo la misión de Levens. Entonces, aquí puedes poner tu, algo que le describa a tu página lo que gustes. En este momento voy a poner perfumes originales de Ecuador. Por favor. Le damos un toque de ahí. Bueno, ahora, aquí hay una clave. Cuando ustedes de pronto, hay un error que solíamos cometer antes. Era que queríamos crear desde cero todo. Es como que tú quieres inventar el agua tibia, ¿ya? Entonces, aquí en toda la parte del marketing digital hay muchas cosas que ya existen. Y aquí te recomendarías que cojas referencia, tomes como referencia otras empresas. Por ejemplo, vamos a ver acá. Y lo que están haciendo los mejores. Por ejemplo, aquí vienen perfumes, bibis, rebamos. Miren, aquí tenemos nuestro principal competidor y ya de paso lo encontramos. Y vemos que tiene él en su descripción. Pero siempre debemos tomar como referencia a los mejores. No tienen nada. Pero veamos sus copias. Estos de aquí se llaman copias. Fragancia, mujeres, entonces, la van a... Ya, aquí está el golito. Ya, en descripción. Vamos a poner que transmitimos. Vamos. Ya, perfecto. Entonces, tenemos una descripción. Muy bien, y ponemos simplemente crear páginas. Voy a tener que descargar mi nombre. Ahora hay que esperar que se creen. Bueno, mientras tanto, vamos a ver otra página. Página. Una vez que tú ya tienes creada tu página, lo que vas a hacer es lo siguiente. Lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Vas a poner sí o sí una foto de perfil. La foto de perfil de preferencia debe ser la de tu empresa, tu logo empresarial, o a su vez, puedes poner algo referente a tu producto, por ejemplo, aquí, a ver qué nomás vendíamos para que me recuerden todos los emprendimientos que estamos vendiendo por chat, ¿ya? Entonces, aquí podemos poner, si no tienes algún logo de tu emprendimiento, puedes poner tu producto en sí, uno de tus productos de aquí. Lo indispensable aquí es que tú crees confianza, ya que, como deben saber, existen muchas ventas virtuales que son ficticias. Entonces, hay algunos casos de personas que les han estafado en ventas virtuales y que tienen cierta desconfianza. Entonces, por lo general, miran siempre en la página de Facebook cuántos seguidores tiene en esta parte de las opiniones que ya les voy a explicar. Entonces, bueno, primero ponemos acá una foto, esperamos que se nos cargue acá. Ponemos acá una foto de perfil y una foto de portada. En la foto de portada puedes poner de igual forma tus productos, puedes poner tú, si de pronto tú eres la imagen de tu empresa, puedes ponerte aquí tú y aquí escribir algo y ya les voy a enseñar cómo vamos a ir creando. De igual forma, artes, súper sencillito y básico, sin que necesites saber ilustrador, Photoshop, nada de esos temas de diseño. Vamos a ver si ya se nos creó nuestra página. Bueno, vamos a esperar un momento más. Y mientras tanto, listo, una vez que tú ya tienes creada tu página, pusiste la foto de perfil, la foto de portada. Ahora sí, necesitamos crear contenido. ¿Cómo es que vamos a crear contenido? Les voy a dar una herramienta que es súper fácil de usar. Voy a compartir la espantada desde el teléfono, pero ya que esta herramienta la tengo en el teléfono. Tú puedes diseñar perfectamente desde tu teléfono. Vamos a compartir pantalla. Ya, perfecto, en este momento están visualizando mi teléfono. Y vamos a ir a una aplicación, vamos a dirigirnos al Play Store. Y vamos a escribir, antes se llamaba Spark Post. Y ahora cambió su nombre. Spark Post ahora se llama Adobe Creative. Ahora cambió su nombre a Adobe Creative. Esta es una aplicación directamente de Adobe. Adobe, una aplicación gratuita que tú puedes, bueno, aquí te sale a ti la opción de instalar. Entonces, la instalas y vas a poder hacer muchos diseños. Yo ya la tengo instalada, por eso la pongo directamente a Adobe. Cuando tú la instalas, se te va a desplegar y le abres. Tienes que ingresar un correo electrónico. Ingresas tu correo electrónico, el que te sepa la clave, obviamente. Ingresas tu correo electrónico y ya tienes acceso a esta visualización, como puedes ver aquí. Ahora, esto es súper facilito de usar. Lo único que tienes que hacer es, hay plantillas ya predeterminadas. Miren, hay volantes, hay publicaciones para Instagram. Me decían, hay dos personas que ya tienen su Instagram. Todos son prediseñados. Acá hay historias para Instagram, historias rápidas que ya puedes utilizar todos. Hay logotipos, tú puedes hacer acá tu logotipo. Hay miniaturas, bueno, aquí hay todo lo que puedas imaginarte. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso, cuando tengas aquí, déjame ver, ya. Acá, donde dice tus proyectos, es donde tú vas a tener siempre, vas a tener todo lo que ya realices. Cuando desde el inicio, vas a visualizar lo que estamos visualizando. Este es más, este más de aquí, es para crear una nueva plantilla. ¡Ay, rayos! Yo les comparto de nuevo. Ya, perfecto. Ya, ese más, le di clic en ese más. Lo que nos va a permitir es buscar más imágenes, crear una nueva plantilla. Entonces, ahorita, aquí hay un repositorio de gran cantidad de imágenes. Lo que voy a hacer es iniciar desde cero. Vamos a poner, vamos a ver cuál elegimos. Voy a crear una publicación. Voy a crear una publicación para perfumes. Veamos, vemos. Voy a poner publicaciones de Instagram. ¿Cuál me gustan? Ya, ustedes le dan clic aquí y les aparece esta opción que dice remezclar esta plantilla. Remezclar esta plantilla es que vamos a poder editarla. Ya, ahora sí. Ustedes van a tener aquí varias opciones. ¿Cómo es que se llama? Viviana nos dice, buenos días. ¿Cómo se llama la aplicación? Perfecto, Viviana. La aplicación se llama Creative Cloud Express Diseño. Ya tú le pones en la Play Store. O puedes ponerle como Spark Post, pero la preferencia es buscarla ya como Creative. Spark Post era como se llamaba antes. Ahora se llama Creative Cloud. Entonces pones aquí Creative Cloud. Y listo. Ya, muy bien. Vamos a continuar. Entonces, si de pronto estoy yendo muy rápido, me avisan nomás con toda confianza por el chat. Me dicen, repite alguna cosa o estamos yendo muy rápido ya. O de igual forma, si estoy yendo muy lento, igual me avisan ya. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos esta plantilla. Aquí tengo varias opciones. Entonces, tú tienes que irle moneando. Pero a quién añadir tú vas a poder añadir. Como puedes visualizar texto. Activos de diseño, fotos, íconos, fondos. Este de logotipos nos aparece esa coronita color amarillo. Entonces, todas las coronitas color amarillo que nos aparezcan es porque esto tiene un costo. Esta aplicación es gratuita, pero hay ciertas imágenes que ya tienen costo. O ciertos logotipos que ya tienen costo. Miren. Si tú le das clic ahí, diseñar un agotipo, continúa la versión. Pero esta es una versión ya de pago. Entonces, no hace falta. Porque con la versión gratuita es suficiente para hacer la mayoría de diseños. Ya, muy bien. Entonces, vamos a salirnos de aquí. Ya, estábamos aquí. Entonces, si pongo añadir, voy a poner añadir lo que yo quiera. Aquí en colores es cambiar la paleta de colores. Quiero que, vamos a irle viendo. Miren cómo va cambiando. Vamos a dejarla en esta. En esta. Vamos a dejarlo. Ya, ahí. Hecho. Pones hecho y ya se guardan los cambios. Y ya se mantienen los cambios. Ahora. Tenemos colores. Animación. Es que tú puedes poner, mira, puedes poner el texto animado. Y ya. Aquí hay tipos de animación. Hay varios tipos de animación. En este caso lo vamos a dejar sin texto animado. Formato. Esto tú vas a poder cambiar el formato. Vamos a cambiarle acá. Mira. Se acomoda solito. Se acomoda solito. Se acomoda solito. Ya. Tienes todas estas opciones. Redimensionar. Antes redimensionar era gratuito. Ahora redimensionar ya es parte de la versión de pago. Redimensionar. Era simplemente que tú tienes aquí este foo. Tienes ahí encuadrado. Y esta misma le puedes cambiar ya a historia de Instagram. Este mismo le podías cambiar a banner. Tipo banner. Que sea en forma horizontal. Entonces vamos a ver. Vamos a editar. Para el perfume. Cuando tú le das clic a cada sitio. Cuando tú le das clic a lo que quieras aquí editar. Te van a aparecer más opciones. Ahorita le voy a dar clic en lo que dice texto. El texto. Y miren. Me aparecen todas las opciones de texto. Aquí editamos texto. Vamos a poner. Perfume. Vamos a vender un set de perfume. Set. Original. Aquí tú regulas el tamaño. Como lo estoy haciendo. Hecho. Listo. Aquí vas a tener editar. Vas a poder eliminar el texto. Esto es duplicar. Este es editar. Este es eliminar el texto. Esto es duplicar el texto. Fuente. Vamos a poder cambiar de fuente. Aquí vamos a ponerle uno más. Romántico. Aquí mira. Tienes muchas opciones de texto. Vamos a ponerle este. Listo. Vamos a ver el color. Puedes cambiarle de color. Este es el color del fondo. Y este es el color del texto. Ya. Cuando pones hecho. Sales de. Sales otra vez a la pantalla principal. Para volver. Le das clic de nuevo en. En el texto. O en lo que quieras editar. Vamos a seguir viendo. Aquí hay opacidad. Esta es la opacidad del texto. Miren que ya no se ve. Y ahí se ve. Ahora lo ves. Ahora no lo ves. Ya. Esta es la forma. Esta es la parte externa. Cuando. Que se vea súper. Aquí sólido. Y aquí se ve transparente. Vamos a dejarle con transparencia. Aquí hay efectos. Estos son efectos del texto. Mira. Ahí ya no tiene cuadro. Aquí. Tiene una sobreposición. Tiene una sombra. Aquí tiene un borde. El texto. Le vamos a dejar esta ocasión. Tal como está. En ajustes. Vas a poder modificar el texto. Esto es hacerlo más grande. Pero eso. Es lo mismo que puedes hacerlo desde aquí. Este de aquí. Es para hacer esto. Yo lo hago ya. Muy bien. A ver si puedo habilitar. Ya. Tamaño. Vamos a poder modificar el tamaño. Que como les decía. Es lo mismo que hago así. Entonces. No son tan necesarias esas herramientas. Con tu dedito puedes hacerlo. Creo que en este momento no están bien en mi dedo. Verán. Mi dedo está posicionado en la parte. Cómo les digo. Yo estoy directamente tocando el texto. Ahí. Si ven que. El puntito inferior derecho. Del texto. Se hace grande. Ahí. Mi dedo está puesto ahí en la pantalla. Entonces estoy modificándolo desde ahí. Ya. Alineación. Esta es la forma que tú quieres que tenga el texto. Aquí vamos a cambiar una alineación circular. Puedes cambiarle así. Hay muchas opciones. En este caso lo vamos a dejar así. Aquí puedes entrar. Alinear a la izquierda. Alinear a la derecha. Espaciado. Es cuánto espacio tienen las letras entre sí. Y esto es el espacio que tiene el borde versus las letras. Vamos a ver. Por ahí. Listo. Y damos clic en donde dice hecho. Ya tengo mi sede original. Ahora. ¿Qué más? Yo ya puedo. Yo doy clic en el texto y edito el texto. Ahora. Yo puedo dar clic aquí en la imagen. Quiero ver si. Ya. Ahí creo que está. Yo doy clic aquí en la imagen. Si mi dedito da clic aquí en la imagen. Se les aparecen estas opciones. Ahora. Tú puedes cambiar las opciones. Se les aparecen estas opciones. Perdón. Esto es para cambiar el fondo. Aquí puedo elegir otra foto. Ya. Entonces. Esta nueva versión te permite. Como pueden leer ahí en la parte superior. Eliminar el fondo. De forma gratuita. Por un tiempo limitado. Eso quiere decir que nos dan una prueba de unos. Cuántos. Unos tres días así. Entonces. Para que no les pase esto. Y ustedes editen cualquier fondo. Usan una plantilla en blanco. Nada más. Entonces vamos a ver. Vamos a cambiar el fondo. Miren. Ahí estoy modificando este fondo. ¿Qué más? Aquí puedo eliminar el fondo. Si yo elimino el fondo. Si yo elimino el fondo. Puedo cambiar a cualquier imagen que yo guste. De igual forma en ajustes. Esto. Todo lo que estamos viendo en este momento. Se refiere al fondo. Si yo quiero girarle. Vamos a dejarle ahí. Hecho. Looks. Es miren. Tú puedes cambiar aquí. Los colores. La saturación. Todo, todo. Es súper genial. Aquí puedes desenfocar un poco. Vamos a desenfocarlas. Aquí mejoramos la imagen. Es cambiar brillos. Que sea más brillosa. Menos brillosa. Es el brillo. Como pueden ver. Con todo esto puede ir. El contraste. Ya. Perfecto. Una vez que tienen eso. Aquí en añadir. Vamos a añadir. Ahora nuestro producto. ¿Qué producto voy a añadir yo? Voy a añadir una foto que ya tomé. Entonces cuando ustedes ponen. A ver. Voy de nuevo. Añadir. En clic en añadir. Vamos en fotos. Y te aparecen todas las fotos. Estas fotos son de la aplicación mismo. Son sin derechos de autor. Son gratuitas. Como les dije. Las que tienen la coronita. Son de pago. Y estas otras son gratuitas. Acá hay otras fotos con licencia. Y. Ustedes dan clic en galería. En la parte inferior. Aquí donde dice galería. Y van a poder agregar sus fotos. En este caso. Yo ya tomé unas fotos de este set. Y vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ponerle esta. Le dan clic. Y dan clic en añadir. Ahora. Te dice. Añadir como collage. O mover libremente. Como collage. Es. Que se vaya a un cuadradito. Y que la plantilla se nos cambie. Se divide. Que se vaya a un cuadradito. Inferior. Superior. En este caso. No. Yo quiero moverle libremente. Quiero decir. Que quiero que se mantenga. El diseño que hice. Tal como estaba. Y yo. Poner la foto encima. Miren. Así. Si yo ponía como collage. Se me cambiaba. Toda esta plantilla. Aquí. De formato. Y se me hacía así. Ahí. Si yo ponía como collage. Me salía así. Entonces. Yo le puse. Mover libremente. A verlo. Entonces. Tú pones aquí. La foto de tu producto. Pero. Un detalle. Para toma de fotos de producto. Para tomar la foto de tu producto. Lo más importante. Es la iluminación. Esa es la base de todo. En las fotos. En todo tipo de fotos. La iluminación. Si tú tienes una mala iluminación. Tu foto no se va a ver bien. Si tú tienes una buena iluminación. Tu foto se va a ver mucho mejor. Incluso si la cámara no es tan buena. Todo se va a hacer iluminación. Lógicamente. Debes tener una cámara. De un teléfono. Esta foto es tomada con un dispositivo móvil. Con mi teléfono. Entonces. Tú tienes que ver la iluminación. Ahora. ¿Cómo manejamos la iluminación? Para la iluminación. Hay varias cosas. Si tú tienes que tomar las fotos en la noche. O en la tarde. Lo que vas a utilizar es un aro de luz. ¿Cómo manejamos la iluminación? Un aro de luz como este de aquí. Yo estoy utilizando un aro de luz. Ya. Ahora. En el caso. De que tú. ¿Quieres tomar la foto? De preferencia. Te recomendaría tomar la foto por las mañanas. Vamos a volver a compartir pantalla. Ahora. Si tú tomas la foto por la mañana. Va a ser mucho mejor. Porque la mejor luz. Porque la mejor luz que puedes utilizar. Es la luz natural. Entonces. Le ubicas a tu producto en un lugar donde esté muy iluminado. Donde tengamos luz. Suficiente luz. Y van a verse así los productos. Esta lo tomé en mi cuarto. Lo que hice es ponerle una. Tengo una alfombra. Lo puse en la alfombra. Y le tomé su fotito. Y lo único que le agregué aquí. Es estas. Estas hojitas. Como que para que se vea más natural. Y llame la atención. Entonces. Lo que voy a hacer ahora. Es duplicar esta imagen. Le doy click a la imagen. Y como pueden ver. Aquí me salen varias opciones para la imagen. Puedo ordenar. Orden. Vamos a ver cada opción. Aquí. Tengo varias opciones. Esto es recortar. Esto de acá es cambiar de imagen. Esto es cambiar de formato de igual forma. Eliminar. Duplicar esta imagen. En ordenar. Es que la imagen se vaya para atrás. Para atrás del texto. Como pueden ver ahí. Para adelante de. De aquí del texto. Ya. Ajustar es moverle. Pero lo mismo puedo mover directamente yo tocándolo. Aquí miren. Ajustar es así. Moverlo. Pero lo mismo puedo lograr tocando directo el. La imagen. Lux es lo mismo. Cuando tú ya aprendes a usar esto es súper facilito. Mejorar. Igual cambias contrastes, brillos, opacidad. Más opaco, menos opaco. Es lo mismo. Fundir. Esta opción se da cuando tienes imágenes. Mira lo que sucede con la primera de fundir. Es como que se funde la primera imagen con la segunda. Acá de igual forma se funde. Como que forman. Pasan a ser una sola imagen. Pero en este caso lo vamos a utilizar. Ahora lo que voy a hacer en este momento es duplicar esta imagen. Ya tengo dos imágenes. Y lo voy a recortar. Ya este también lo voy a recortar. Para dividirles en dos. Vamos a poner acá arriba. Seda original. Y aquí vamos a poner. Ya, ahora. Si tú gustas que, como aquí por ejemplo, mira. Que se nota la diferencia entre la alfombra y lo demás. Si tú gustas, puedes tomarla en un fondo blanco. O a su vez hay otra aplicación. Déjenme verles. Me parece que borré porque no tenía muchos. Hay una aplicación que elimina fondos. Déjenme ver si la encuentro. Ya, todas estas aplicaciones son de acceso gratuito. Déjenme ver si se nota que son los otros. Ya. Ya. Mira, como puedes ver, tú pones eliminar fondos y te salen todas las aplicaciones que te ayudan a eliminar fondos. La que yo utilizaba es esta de aquí. Cambiador de fondo. De fotos. Pero tú puedes utilizar todas. Pero tú puedes utilizar todas. ¿Cómo decidir cuál de las aplicaciones utilizar? Básate siempre en esto. ¿Por qué vas a encontrar un montón de aplicaciones? Y básate en esto. Mira, aquí dice 4.7, 4.3, 4.8. De igual forma. Básate 4.9 en los comentarios. Las personas siempre te dejan comentarios. Por ejemplo, mira, esta tiene 3 de puntuación. Quiere decir algo y mira los comentarios. No vale, no hay una opción para ver el ejemplo. Cómo queda en el borrador. Solo se queda esta. Y aquí, la gente misma te avisa. Qué aplicaciones. Cuáles son los mayores problemas de las aplicaciones. Y utilizaba esta de acá. 4.6. Esta de aquí que tiene. ¿Dónde se perdió? Aquí. Cambiador de fondo. Eso me resultó muy bien. No creo que me permite instalar. ¿Por qué? A ver si me permite. Me parece que no tenía mucha memoria. Ya, perfecto. Ya sí instaló. Tras clic en abrir. Y listo. Esto te va a permitir quitar el fondo de tus imágenes, de lo que quieras quitar de tus productos. Ya. Este es un poquito de la vida. Ya. Esta es una aplicación de pago. En fondos. Aquí tenemos una versión de prueba. Vamos a verle 7 días. Ay, por mí me va a permitir. Bueno. Solamente le di clic atrás aquí. Y ya me pasó a la versión gratuita. Vamos a elegir. Ahora voy a irme a... Por lo general, las versiones gratuitas lo que te hacen es darte publicidad, como la que acabamos de visualizar. Vamos a permitirle que acceda a nuestro catálogo. Y vamos a elegir este de aquí. Ya. Solo tienes que ver un poco de publicidad y ya. Está bastante lenta. Ya. Mira. Perfecto. Como puedes ver en este momento, ya me quito gran parte del fondo. De aquí vamos a girarla. Y ya me quito gran parte del fondo. Si mi imagen estaba tomada en un fondo blanco, me hubiese quitado ya de una forma más regular. Aquí está quitado de una forma un poquito. Y regular. Y aquí puedo guardar en PNG. Aquí es cuando tú quieres ponerle fondo. Aquí mismo. Te pones fondo. Le haces cualquier cambio. Mira. Aquí mismo ya puedes editar. De igual forma, los que tienen esa coronita son premium. Son versiones. Son cosas que puedes utilizar ya con la versión de pago. Pero no hace falta de igual forma. Solamente vas a tener que ver un par de anuncios. Pero no hace falta. Mira. Aquí hay muchísimas opciones geniales. Imagínate. Imagínate aquí tu propio producto, ¿ya? Entonces aquí puedes hacer maravillas también. Listo. Vamos a quitarle todo esto. Ahora lo que hice acá es darle clic. No creo que ven. Donde doy clic, ¿verdad? Aquí. Aquí le di clic. Di clic ahí. Y ustedes pueden ver. Cómo se recortó. Cuánto se recortó. Y lo pueden ir variando. Si ven esto que estoy. Ya. Esto que estoy. Estoy moviendo con mi dedito en mi dispositivo. Y es cuánto va a recortar. Entonces vamos a modificarle a nosotros mismos. Y vamos a hacerlo. Esto estoy haciendo con mi mano. Bueno, esto tienen que hacerlo con. Súper despacito. Ya. Para que les salga mejor corto. Y con esto ya tienen eliminado el fondo. Ya. Ya. Perfecto. Lo malo es que acá mi producto es transparente. Entonces no voy a poderle quitar el fondo. Para afinar. Porque se va a ver. Se va a seguir viendo la alfombra. Creo que del de abajo sí le puedo quitar el fondo. Y ahí pongo en la flecha superior derecha. Y bueno, ahí me quedó mal recortado. Porque hay que hacerlo con calma y muy bien. Pero bueno. Esa es la idea. Y ahí una vez que ponen así. Ustedes ya cuando lo recorten bien. Ponen la flecha superior derecha. De igual forma esperan que pase la publicidad. Y le ponen la X a la publicidad. Y listo. Ya les queda la imagen como se va a observar. Y lo que pueden hacer es recortarla. Pueden editar todo lo que quieran. Aquí ya. Solamente es cuestión de que vayan jugando. Y una vez que ya esté lista su imagen. Y bien recortada. No como la mía. Ponen guardar. Dan clic en guardar. Y se les va a guardar. Califiquemos. Ya. Ahora como guardan. Como PNG. PNG es transparente. La imagen está guardada en galería. Ya. Listo. Entonces. Vamos a volver. A la edición. En mi caso. No le voy a quitar el fondo. Porque me voy a demorar mucho. Y lo que vamos a hacer es intentar acoplar el fondo. A mi imagen. Le damos el fondo. Ya. Ya tengo aquí mi set. Creo que esto no haría falta. Le voy a eliminar esto. Para dejarle solo al set. Lo voy a recortar. No. Vamos a dejarle ahí. Muy bien. Ya. Aquí tenemos ya nuestro set. Que voy a vender. Vamos a verle. El fondo voy a acoplar. Ajustes. Mamamos un fondo. Esto. Ya. 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 Vamos. 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 Ajustes. Un fondo que se vea. No. Y se ve muy triste. Ya, aquí lo único que estoy haciendo es jugando con los colores. Jugando con las saturaciones y todo lo demás. Y listo. Así tú ya puedes diseñar de forma fácil. No necesitas saber mayor cosa de diseño como es ilustrador, Photoshop. Obviamente ya después cuando tu emprendimiento ya sea más rentable y ya tengas más dinero para poder invertirle en publicidad, que te ayuden haciendo unos artes, tomando mejores fotos, ya vas a poder hacerlo. Pero sí mi recomendación es que inicies con lo que tienes. Que inicies con lo que tienes y como te dije, te equivoques rápido y barato. Entonces, ya, aquí está nuestro set. Pongo hecho. Y vamos a guardar. Di clic aquí en la parte, a ver dónde está, quiero que miren. Aquí en la parte superior derecha, aquí di clic. Este es para enviar, esto es para retroceder, es para, si yo hice un cambio, yo que se agregue una foto y ya quiero que se elimine el cambio, es para deshacer el cambio que hice. Este es para rehacer el cambio que haya hecho y este era para guardar. Listo, ya debe estar guardada. Y lo que hago es salir aquí. Aquí es para que se guarde esto. Si dan clic acá, se va a guardar esto que ya acabo de diseñar. Miren, ahí está. Para que vean los diseños que se hacen aquí. O sea, depende. La verdad, aquí lo utilizo más para diseños rápidos, ya que nosotros sí tenemos un diseñador. Entonces, son diseños rápidos como este. Son cosas rápidas como de cumpleaños. Así. O qué más poníamos aquí. Poníamos ciertos artes, requerimientos. O a su vez frases, memes, cosas así se hacen aquí. Mira, pero también se pueden hacer un poquito más profesionales. Estos diseños se hacían aquí, mira. Estos se utilizaban para una empresa, una inmobiliaria. Mira, todos estos diseños son más elegantes, más bonitos, más profesionales, ¿se ven? Entonces, todo eso puedes hacer aquí. Todo ya va a depender de tu creatividad. ¿Ya? Listo. Ahora sí. Vamos a volver. Ya tengo mi imagen. Voy a dejarles de compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla ahora de Facebook. ¿Qué tal? Quisiera que me digan, a ver en el chat, si de pronto hasta aquí ya está entendido, ya se me durmieron, quieren que avance más rápido, más lento. Que me avisen por el chat cómo están. Déjenme compartir las pantallas. Déjenme, mientras tanto, en el chat cómo, qué pasó, cómo se sienten. Si se está entendiendo, si de pronto quieren que repita algo. Déjenme ver que no les puedo compartir la pantalla. A ver, me confirman si se puede visualizar mi pantalla, si están visualizando mi Facebook. sale que la conexión es inestable. A ver, nos dicen. No, no se ve. Es súper, completa la explicación. Buenos días con todos. ¿Cómo se sienten? Perfecto. Perfecto, muchas gracias. No se ve, no se ve, es súper, oscuro la pantalla. Déjenme ver. Ya, perfecto. Ahora sí, ahí la ven. Muchas gracias, Blanca. Malie nos dice. Eider, no se ve la pantalla. No se ve. Ahí ya se puede ver. Me confirman si se ve ya. Listo. Vamos que nos diseñen el chat. En estos momentos sí se ve. Perfecto. Muchísimas gracias, Eider. Ya, listo. Una vez que ya tenemos nosotros ya nuestro diseño, en esa aplicación puedes diseñar todo lo que quieras. Es una versión gratuita. Te va a salir sin marca de agua, que es lo más importante. Y aquí hay otras aplicaciones de igual forma. Pero te dejan y te piden marca de agua, te ponen la marca de agua de la empresa en tu publicidad. Y eso es lo que no queremos. Entonces, muy bien. A ver, estaba viendo acá en las páginas. A mí no se me crea, debe ser por lo que, bueno, yo tengo ya, yo tengo ya creadas 37 páginas. Y desde el otro día vi que no me permite crear más páginas. No sé a qué se debe, pero quiero que me confirmen ustedes si les debe permitir. En caso de que no les permita, me avisen. Pero a mí no se me creó la página que creé. Voy a intentarle crear de nuevo. Pero es un problema que voy teniendo ya desde hace un tiempo en mi Facebook. Esto no les debe pasar a ustedes. Vamos a intentar crear por última vez. Categoría es belleza. No es válido. Entonces, ya, perfumes originales de Ecuador. Ya, si les sale como aquí que no es válido el nombre, le cambian de perfume. Ecuador 593. Ya. No, no es válido. A veces cuando ya les sale, no les sale así, es que ya se está utilizando este nombre. O a su vez, ya están ingresando un carácter indebido. Vamos a poner perfumes de Ecuador. ¿Qué marca? Vamos a llamarle a mi marca. Ya. Ya. Es perfecto. Y parece que se está creando. Se creó. Ya. Ahora puedes acceder. Ya. Qué raro. A mí me dice que ya se creó. Pero a la segunda vez que lo intento. Entonces, vamos a ponerle una foto de perfil. Verán. Lo que voy a hacer en este momento es lo más sencillo que pueden hacer si quieren iniciar a vender. Pero ya. Vamos a poner perfumes. Perfumes. Imágenes. Y ya. Lo que ustedes pueden coger es poner un perfume o un conjunto. Por lo general se pone cuando no tienes a un logo, pones un conjunto de perfumes. Pero mira que estos no tienen logo, son solo envases. Entonces, pones un conjunto de perfumes o algo que se relacione a tu página. Algo como esto. En este caso, yo tengo justo acá en mi chat. Me parece que tengo ya una tipomarca. Ya. Ya. Esto. Profesionales. Y ahí de portada le vamos a utilizar una imagen donde haya varios perfumes. ¿O donde hay un perfume? No. 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 Esto me gustó. Ya, perfecto. Ya, y voy a guardar, pero eso no me parece que me permitió. Ya, perfecto. Ahora sí, estamos dentro de nuestra página. Ya, y lo que vamos a editar es lo siguiente, conecta tu página. Aquí tienes que ingresar tu número telefónico. Este es mi número telefónico. Entonces, voy a poner enviar código. Ahora, el número que tú ingresas aquí es muy importante porque para la validación de tu página te va a llegar un código a tu teléfono. Entonces, lo que tú necesitas es agregar un número correcto. Aquí, como pueden ver, siempre tiene que estar en la parte que dice ese Ecuador. Ecuador 593, que es nuestro código. E ingresas tu número sin el cero. El mío es 09, entonces le ingreso sin el cero, sino directo. Y debes tener tu teléfono a la mano. Ahora, quiero que visualicen. Ahora mi teléfono me tiene que llegar un código. Y debo ingresarlo aquí. Veamos en mi teléfono que te llega el código. El código a veces te llega, te llega por lo general a tu bandeja de tus mensajes normales. A veces el código no te llega tan rápido y tienes que esperar. Tienes que estar súper pilas para ingresarle en cuanto te llegue. Porque tiene una duración, como ven aquí. Aquí tengo un contador que está esperando a que le ingresen 20 segundos, 19. Yo, 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 déjenme ver el código. Aquí no me llega ningún código. Ya, ya me llegó. Me llegó a WhatsApp. Casi se me pasa el tiempo. Si se les pasa el tiempo, simplemente ponen ahí, le sale una opción de generar nuevo código y vuelven a generar. Listo. Agregar botón de WhatsApp. Listo, agregamos. Se agrega un botón a tu página. Y cerramos. Ya, ahora. La foto de portada no me apareció porque esa foto no era válida porque estaba en otro formato. Estaba en formato web, como pueden ver. Vamos a elegir otra foto. Esta está bonita. Ya, el código yo pensé que me iba a llegar a... A mensajes como suelen llegar de la mayoría de aplicaciones y de cosas que ingresas. Pero me llegó esta vez a WhatsApp. Vamos a subir una nueva foto. Vamos a subir esta de aquí. Ya, listo. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra página. Aquí la movemos como queremos, que queremos que se visualice. Vamos a ver que se visualice. Un poco del perfume. Un poco de las flores. Ya. Ahora. Ahora sí, lo que más necesitamos aquí es crear fidelidad. Crear confianza. Eso quiere decir que si alguien ingresa y ve esta página recién creada, va a tener cierta desconfianza. Entonces, para ello yo voy a ingresar. Voy a ingresar el arte que me envié. ¿Dónde está? Me voy a enviar el arte a Messenger. El arte que ya realizamos en Spark Post. Bueno, que se llama Creative Cloud. Cloud Tower. Me acabo de enviar la imagen. Bien. Aquí está mi set. Ya. Y yo voy a hacer dos cosas. Primero, antes de empezar a publicar y hacer todo lo que quiero hacer. Entonces, aquí van a tener, esta es tu página de Facebook. Si tú quieres, si tú te sales y ingresas a un lado a tu Facebook, solo das clic aquí en páginas y accedes. Ver todas acá. Vamos a buscar mi página. ¿Dónde está? Parece. Bueno. Y ahí le encuentras tu página. Y listo. Y listo. Aquí vas a tener varias opciones. Aquí, en tu lado izquierdo, vas a encontrar bandeja de entrada. Es tus mensajes. Este planificador, herramientas de publicación, noticias y todo esto, casi no lo utilizamos. Porque tiene las mismas funciones que utilizarlo desde acá y desde acá es más fácil. Planificador, de igual forma es para planificar el contenido que llevas, pero no es muy utilizado. Es mejor otras aplicaciones. Vivian. Vivian levantó la mano. Actívalo nomás tu audio, Vivian, y para que realices la pregunta que tengas en caso de que sea. No me escuchan, dice. Buenos días. Buenos días, disculpe. Una preguntita. Si yo tengo un Facebook normal, o sea, un Facebook personal, ¿ahí con ese mismo Facebook puedo crear la página o tengo que abrir otro? Sí, con tu Facebook normal y con tu personal creal. Es mucho mejor que le creas así. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. Ya, también, con toda confianza, si alguien tiene problemas ahorita en la creación, si alguien me está siguiendo y estamos creando juntos, me avisan. Gabriela, ¿me confirma si nos escuchas, si me escuchas? O si de pronto, sí, si no me escuchan, no le puedo dar indicaciones. Bueno, déjame ver. Ya. Entonces, si de pronto alguien nos está siguiendo en este momento y tiene problemas, me avisa con toda confianza, porque hay una forma en la que yo puedo tomar el control de su computadora. Solamente se descarga un programa que les enseño este rápido, este rápido, fácil, este rato, les enseño fácilmente y se descargan este programa y yo tomo el control de su computadora y les ayudo a solucionar cualquier situación que pasa. De igual forma, cuando ustedes ya pasen, las personas que no están ahorita siguiéndome en la parte práctica y lo hagan después, si tienen algún problema, me avisan con toda la confianza. Yo les puedo ayudar tomando el control de su computadora o enseñándoles acá en mi computadora. Y listo, vamos a ver. Vamos a continuar entonces. Aquí, esto casi no lo utilizas. Inicio es donde estamos. Administrar la tienda. Esto es para crearte tu tienda online. Entonces, en este momento no vamos a crear la tienda online. Vamos a terminar de ver estas herramientas. Esto es Messenger. Centro de anuncios. Esto es donde nosotros anunciamos. Todo esto no lo vamos a utilizar, porque como les dije, por lo general Facebook tiene lo mismo que haces acá. Puedes hacer desde acá. Desde acá, puedes hacer casi lo mismo que haces acá. De igual forma, aquí tienes ciertas cosas. Aquí puedes acceder a páginas. Desde acá también puedes acceder a páginas. Y desde acá también. Entonces, es como que tiene actividades repetitivas. Recursos, herramientas, citas. Lo más importante de aquí, por cuestiones de tiempo, es esto de aquí. Editar información y configuración. Estos son los dos más importantes. En editar información, tú vas a poder editar todo, toda tu información. Esto sí tienes que editar. Tienes que poner aquí el correo electrónico. En caso de que, en este caso no tenemos algún sitio web. La dirección donde está ubicado. Si tienes una tienda física, la ciudad. Todo esto crea confianza en los clientes. Yo voy a poner veloz. Todo esto es súper importante. Porque si tú no tienes esto bien. No tienes aquí, tienes vacío todo. Te confunden con una página que es fantasma. Que no quiere, que realmente puede estafarlas. Entonces, aquí tienes que llenar todo esto ya. En este momento, por cuestiones de tiempo. Ya vamos a dejarle con lo que le acabo de poner, que es la dirección. Y vamos a pasar a la otra parte, que es configuración. Configuración. ¿Por qué te digo que es tan importante esto? Porque en configuración hay un error que cometen. Hay ciertas empresas de marketing que les crean desde sus perfiles de Facebook. Y aquí en roles a ti te agregan como editor, digamos, o como administrador. Pero a la final la página nunca va a ser realmente tuya. Por eso es mejor que te crees siempre desde tu perfil de Facebook. Para que no tengas problemas con algunas empresas de marketing que te crean desde sus perfiles. Y cuando tú ya dejas de adquirir sus servicios, ya puedes hacerlo solo. Entonces ya no, la página no es tuya. Entonces hay mensajes, vas a editar todo lo que es mensajes. Información de la página. Volvemos a lo mismo. Miren, como les dije, aquí también puede editar lo mismo que podía editar antes. Entonces Facebook tiene muchas secciones repetitivas. Vamos a irnos. ¿Por qué les enseño Facebook? Porque Facebook actualmente para venta de publicidad es mucho más económico que Instagram. Y te da mucho más alcance que Instagram y que otras redes actualmente. Aquí lo importante es roles de página. A ver, en roles de página, esto es lo importante. Miren, yo creé la página y yo soy administradora. Yo puedo agregar a un community manager que es donde tú debes agregar si ya te vas a manejar con una agencia publicitaria. Vamos a agregarle. Ya, le doy clic aquí y pongo agregar. Es un community. Y mira, esto es súper genial en Facebook. Te dice todo de una vez. Los community, ¿qué pueden hacer? Pueden moderar los comentarios, chat, suspender, eliminar personas. Pueden hacer todo. Y ver a los administradores de la página. Pueden hacer casi todas las funciones. Aquí, si asignas un nuevo rol. Vamos a ingresar a la... Aquí tú puedes, tienes administrador. Administradores que pueden hacer todo lo que tú puedes hacer. Absolutamente todo. Esto quiere decir también eliminarte a ti, eliminar a otros administradores y agregar como estoy agregando. Un editor va a poder editar, pero no va a poder acceder aquí a la parte de administración. Eliminar y agregar personas a la página. Un moderador va a poder solamente ver la parte de comentarios. Un anunciante va a poder solamente subir publicaciones. Y un analista va a poder ver estadísticas. Ver toda la parte estadística de acá. De preferencia, la mayoría de personas que agregues para que tengan todos los accesos agregales como editor. No agregues como administrador, a menos que sea tu socio o alguien de tu página o alguien de... En quien confíes mucho, mucho, mucho. Ya, eso es lo importante de aquí. Acá puedes vincular tu cuenta con Instagram de Facebook. Así, cuando tú pagas desde Facebook, también se ve en Instagram. Mira, aquí yo agrego. Solo das clic en conectar cuenta. Yo no le voy a agregar porque tengo mi Instagram personal nada más. Aún lo he creado de... Aún lo he creado de... No sé, creado de esta página. Entonces, pones conectar, ingresas tu Instagram y ya, se conecta. Listo. Todo lo demás no lo vamos a ver. No es importante realmente. De hecho, casi nunca se ha utilizado. Y vamos a volver. Yo no me salgo de esta página y me voy directo a páginas porque no sé por qué razón no me está detectando mi página. No sé, ya me detecta. Sí, ya ya detecto parece. Sí, ya me está detectando. Ya, entonces me salgo directamente y voy a buscarle a mi página. No, aquí no me detecta. De 38, ya. Ya me aparece. A veces hay ciertos problemas que pasan aquí en Facebook como lo de ahorita. Si ven que al inicio, la primera vez no me apareció mi página. Es porque yo tengo muchas páginas. Le tuve que recargar. La mayoría de problemas aquí en Facebook, si algo pasa y no sirve, cópiate lo que estés haciendo. Si es un texto largo que escribiste, te copias y le recargas. Y ya, funciona. Entonces, como ahorita ya me apareció. Ahora sí, ya tenemos nuestra página. Y lo primerito que iniciamos es cómo las ventas. Tú inicias a vender desde lo más cercano que tengas. Tu mamá, tu familia, tus hermanos, todos los que quieran apoyarte. Y luego tus vecinos. Y déjenme conectar un cargador que se lo va a pagar en la computadora. Ya. Muy bien. Ahora sí. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar opiniones. Las opiniones es lo más importante que debe tener una página. Vamos a ver acá en Levens cuántas tenemos. Mira, porque esto te da la, te ayuda a ver cuán confiable o no es tu página. Recuerda que las personas, el mejor marketing sigue siendo el marketing de voz a voz. Y genera mucho más confianza que tu amigo que conoces te diga, oye, esta página es súper buena. O yo compré aquí y tú vas y compras ahí mismo porque sabes que te va a llegar. Tú confías. Esto te va dando puntuaciones. Mira, aquí tenemos 5, aquí 4.7, acá 5, 5. Tú tienes que lograr subir estas puntuaciones. Vamos a ir y vemos las opiniones. Mira, mientras más opiniones tengas tú aquí, es muy ventajoso. Aquí nos dice, tiene Levens 5 de 5 según 121 personas. Quiere decir que 122 personas se dieron el tiempo de escribir y decir aquí lo que ellos piensan, cómo se sintieron con las capacitaciones. De igual forma les recomiendo. Hay las personas que quieran dejarnos su recomendación, tanto en Levens como en nuestras otras páginas. En este caso ustedes sería de Cagro, que nos dejen con toda confianza, sus sinceros. Aquí les pedimos siempre que nos dejen su sincera recomendación. Si algo consideran que mejoremos que nos lo dejen aquí, nosotros estamos súper al pendiente de esto y vamos a mejorar. Entonces, mira, mientras más tengas, por ejemplo, yo aquí, digamos, alguien le conozca a Robert ya, Robert o a Mireille. Si alguien le conoce a ella, dice, vea, aquí está mi amiga de la escuela o vea, aquí está mi mejor amigo o tal persona que le conozco. Ah, ya, él dice esto, vea, chévere, ya, yo puedo confiar en esta página. Entonces, esto es importante. ¿Cómo hacemos cuando iniciamos? Porque iniciamos en cero. No tengan miedo de iniciar en cero una página. Cuando iniciamos, lo que vamos a hacer es pedirles a nuestras personas más cercanas, a mi mamá, mi papá, todos los que tengan Facebook, mis amigos, ayúdame dando una recomendación de mi página, de mis productos. Si alguien ya compró mis case, dame una recomendación de mis case aquí, ¿ya? Entonces, así, luego con el tiempo nos vamos a manejar con otro tipo de estrategias que es para subir las recomendaciones que son hacer promociones, dar gratis cosas. Entonces, hay una estrategia súper buena que vi, hay una estrategia súper, súper buena que vi de una tienda de ropa. ¿Qué te ponía? Era ropa que te vendía en el local físico. Entonces, te ponía ahí la ropa y te ponía un letrero de costos. Decía, 15 dólares público general. 13 dólares, personas que nos siguen en Facebook. Y yo, personas que nos siguen en Facebook, yo así que, ah, dije, oye, disculpe, ¿de qué se trata esto? Y me dice, ay, miren, tenga. Y me dio una tarjeta. Si quiere, puede conectarse a la red intermedia aquí. Y me decía, y dice, tenga, búsquenos en Facebook y en este momento síganos. Siga nuestra página y déjenos una recomendación. Y le cuesta y tiene este costo para usted. Y yo decía, ¿en serio? Ah, qué genial, ese rato ingresé, le seguí y listo. Digo, ya, listo. Y el costo le bajaba unos 2 dólares, 3 dólares, así. Entonces, esa es una estrategia que vi en esa, en esa tienda de ropa y me pareció genial. Porque desde ahí yo sigo esa tienda de ropa y como ya me compré ropa ahí, entonces es como que sí, veo ropa y eso sube en ropa. Y cuando hay algo nuevo, yo solo no está y sé que es de confianza y puedo mandarme a pedir y ya. Entonces, esa es una muy buena estrategia que estaban utilizando ellos. Ya, entonces, una vez que ya nos dieron la opinión, nuestros amigos más cercanos, nos dieron un like, le dimos like en la página. Lo que vamos a hacer es irnos acá. Vamos a crear nuestra primera publicación y ya empezar a vender. No importa que tengas, yo qué sé, al inicio unos 20 likes, 15 likes, porque esto va a ir subiendo. Entonces, tú solo dale confianza. Si quieres agregarle algo más aquí, lo que más te recomiendo sería que agregues una foto tuya. Si tienes un equipo de trabajo de tu y de tu equipo, algunas fotos. Aquí, para que vean quién está detrás de esto, que si entran y dicen, bueno, esta página es nueva, no tiene muchos seguidores, pero ven y dicen, ah, yo lo conozco, lo he visto en algún lado. Y etiqueta, aquí agrégate tú. Vamos a agregar, creas una nueva publicación y agregas tu foto. Tu foto, algunas fotos tuyas que estés con tu producto o algo así, o entregando productos. Lo que tengas, cualquier foto que tengas. Si no tienes entregando productos porque está tu emprendimiento súper nuevo y aún no has realizado ventas, pues agrégate una foto tuya elaborando tu producto y etiquétate. ¿Cómo nos etiquetamos? Ponemos arroba, necesitamos una página de, bueno, te etiquetas si es que tienes una página. Caso contrario, pones aquí tu nombre Kimberly San Cristín, bla, 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 ya. Pones tu nombre completo. Y eso va a crear la confianza que de momento no tienes por la cantidad de seguidores y opiniones. Entonces, esos van a ver y si te conocen van a decir, ah, yo lo conozco, ya. Agregue igual el, si tienes un local físico por afuera tu local, etc. O ventas que ya hayas realizado. Ya, y ahora sí vamos a ir con nuestra primera venta. Vamos a venir acá, agregamos nuestro set. Ya, ahí está nuestro set. Ahora, esto que vamos a hacer aquí se llama copy. Ya agregamos nuestra imagen y vamos a realizar un copy. Ahora, las características básicas de un copy es que primero tiene que tener emoji, sí o sí. Segundo, tu copy tiene que ser un poquito persuasivo. Hay una aplicación que cuando ya te quedas sin ideas, te ayuda a generar copies. Esa les voy a enviar el link. No, no es una aplicación, es solamente un enlace. Entonces, les voy a enviar el enlace de igual forma para que les suban en su aula virtual. Y ustedes ingresan a este enlace y ponen su producto. En mi caso, pondríamos perfumes y te da ideas de copies. Ya te da ideas hechas. Entonces, ahorita vamos, les voy a enseñar un copy. ¿Qué es lo básico que tiene que tener un copy? Primero, tiene que tener un, una, ¿cómo es esto? Llamada. Un dato interesante vamos a poner. Segundo, tiene que tener una descripción. Y tercero, vamos a poner llamada de acción. Y contactos. Ya, recuerda que aquí la base de todas las redes es, la gente quiere rápido, fácil y seguro. Así vendes en redes. Dales algo rápido, fácil y seguro. Si tú logras hacerles las cosas rápidas, facilitarles los accesos que a un par de clics ya estén comprando, ya estén escribiéndote para comprar. Le haces la cosa fácil y le das seguridad mediante la página, tú vas ahí a tener, fijas tus ventas. Entonces, vamos a ver. Un dato interesante. ¿Por qué es el dato interesante? Necesitamos que les llame la atención nuestra publicación. Aparte de la imagen que debe estar o una imagen llamativa, vamos a ponerle súper promo, ¿ya? Súper promo. Bueno, claro, ustedes escriban bien, pero no, no, sí está bien. ¿Por qué me marca? Bueno, súper promo. Bueno, vamos a utilizar un par de emojis. Ahí están mis emojis. Se me cayeron los emojis. Ya, cuando se les caigan los emojis, no, antes sí me aparecía. Le buscan acá, ponen emojis Twitter. Aquí generan todos los emojis. Vamos a verle. Súper promo, llamémosle así. Una típica de, como que una, una campanita puede ser esta. Bueno, aquí le van buscando. Los emojis tienen que ser obviamente acorde a lo que ustedes están diciendo. Aquí tienen varios, le van buscando. Le voy a poner una campanita. Yo una persona sorprendida. Y digo, wow. ¿Dónde están? No hay caritas sorprendidas. Esta. Y siempre utilicen igual caritas que den confianza. Como, por ejemplo, estas que te permiten tranquilidad, felicidad, alegre. Vamos a ver, vamos a utilizar estas. Ahí trae. No me está permitiendo ingresar. No me está permitiendo discapacidad. Dije el nivel, le voy a cerrar este público. Voy a publicarle y le voy a intentar editar. Ya, así miren, aquí ya me aparecieron los demás. A ver si se buguea nuestro Facebook. Aquí vamos a poner esto. Vamos a poner una carita de fiesta, de sorpresa. No tengo una de sorpresa. Esta. Vamos a poner. Super promo por tiempo limitado. Dato interesante. En el caso de aquí, el dato interesante es este. Entonces, en el caso de Levens, lo que hacemos es utilizar este tipo de datos interesantes. Depende del rubro de negocio que, del producto que quieras tú vender. Mira, por ejemplo, aquí. Un dato interesante. Este es el programa, este es la perfecta. Aquí mira, ¿sabías qué? Aquí vienen las barras energéticas. Son la opción perfecta para un snack rápido mientras trabajas, caminas y lees. Y ahí una pregunta. ¿Te gustaría elaborar tus propias barras energéticas? Ya. Esto es como que lo que le llama la atención, por lo que se queda la persona. Por eso, elaborar tu propio yogur. Por eso tú tienes que, mira, acá hay otro. ¿Sabías qué? Y ahí le pones un dato interesante. Obviamente, estos datos tienen que ser reales. O a su vez, ponerle, como yo le puse esa llamada de acción, super promo, cosas así. El ministerio regula la importación del cultivo encerra. Este es uno de los próximos eventos que tenemos del cáñamo, con lo que está en auge, que incluso ahora han detectado que dos activos del cáñamo sirven para el COVID. Bueno, entonces, eso ya vamos a utilizar justamente esa publicidad a sacar. Super promo por tiempo limitado. Ahí estamos. Interesante. Vamos a ver la descripción del producto. Vamos a describir. Y esto se llama un set. Set original. Bueno, le voy a hacer un poquito más rápido por cuestiones de tiempo, ¿ya? ¿Qué dice? De Paris Hilton. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ya? Listo. Y aquí ponen todos los beneficios que tenga su producto. Los beneficios. O aquí ponen el diferenciador. ¿Por qué tendrían con graso producto? Si acuerdan que ayer hablábamos del diferenciador único con colores, colores, tiene colores, perfumado. Entonces, todos los beneficios. Aquí este es un set. El beneficio es que es original en este caso. Le detallaría los beneficios, pero aquí les voy a poner detalles, ¿ya? Aquí ponen todo el detalle y ahí sí se ponen a darle todo lo mejor de su producto. Ahora, viene una llamada de atención. De acción, perdón. Las llamadas de acciones es como que ya algo que tú utilizas para que el cliente ya tome acción. Entonces, vamos a poner algo para que ya tome acción, para que dale clic ahora. Clic aquí. Lo que se usa por lo general es clic aquí. Ingresa ahora. No te lo pierdas. Cosas aquí, ¿ya? Cosas así. No te lo pierdas. Aquí vamos a ponerle la llamada de acción. Ya, aquí le puse, realiza tu pedido ahora y ahorro un 20%. Las palabras que usas siempre es gratis, ahorra, son las que más llaman la atención. Voy a ponerle acá un nuevo, así, así, así. Ya, por lo general, de igual forma, acá en cambio en beneficios, procura detectar la necesidad de la persona. O sea, pusiste ya tu valor agregado. Y pon también, los beneficios tienen que, tienen que solventar la necesidad de la persona. Por ejemplo, tú sabes que las personas compran un, ya, compran un gel antibacterial porque quieren, no, compran una cerveza artesanal porque quieren sentir estatus, ¿ya? Entonces, porque es estatus, en cierta forma, entonces le dices algunas, y le dices algo, algo para que le solvente su necesidad, como que marca la diferencia con, con esta cerveza artesanal o algo así. Aquí, utilizas palabras similares. Muy bien, aquí vamos a ponerle, realiza tu pedido ahora y ahí ya recorre un 20%. Contactos. Estos contactos sí es súper importante. Necesito que se graben esto. Vamos a ir acá. Y es súper fácil. Si ustedes ponen aquí, 098, su número, para el cliente es un paso más, el coger, capturar su número, ir y estar buscando, cambiando, ingresando al teléfono su número, grabarse los tres primeros dígitos, volver a la captura de pantalla y así. Eso para el cliente es muy tedioso y por eso muchas ventas no se realizan. Tú, como te dije, tienes que acortarle los pasos, hacerle la vida fácil. ¿Cómo le hacemos esto? Le haces que vaya directo a tu WhatsApp o a tu número telefónico. Por lo general, utiliza WhatsApp y utiliza WhatsApp Business. O sea, si tienes un teléfono que puedes poner dos chips, genial. Si no, de momento es como yo. Ahorita voy a utilizar mi número personal. WhatsApp, vamos a utilizar un acortador de enlaces de WhatsApp. Ay, no, perdón. Este es un generador. Generador de enlaces de WhatsApp. Ya, este generador se llama Post Chrome. Este es en WhatsApp mismo. Entonces, igual hay otros, hay miles de otros, pero este hasta aquí me ha funcionado súper bien. Entonces, vamos a ingresar el teléfono. Con el código postal 593 sin el 0. 9, 8, 16, 54, 878. Ya, perfecto. Ese es mi número. Yo les voy a enviar a las personas a mi nombre. Y quiero que me lleguen para yo reconocerles. Necesito que todas lleguen con un mensaje. Van a llegar con el mensaje. Como estaba yo ingresando, súper bromo por tiempo de escuchar. Ya. Buen día. Yo utilizo la palabra día porque a veces te escriben a la madrugada, así a la noche, así. Entonces, si le pongo buenas tardes, buenas noches. Entonces, buen día. Creo que es un poquito más generalizado. O, hola, ¿qué tal? Vamos a hacerle un poquito más de nuevo. Obviamente. Hola. Aquí les puse acá, súper bromo. Quiero. Una súper bromo. Ustedes pueden ponerle, quiero más información, pero la súper bromo. Vamos a ver cómo tenemos aquí en Levens. Quédate ya. Este es el llamado de acción de Levens. A ver, sí, aquí tenemos un formulario. Aquí tenemos un formulario. Vamos a ver cómo está nuestro mensaje. Mira, este es nuestro link. Mira, un excelente día. Les escribo del curso. Especialistas de Cañamo. Tengo una pregunta. Ya, esto es para los que tienen preguntas. Acá queremos realizar ventas directas. Entonces, hola, quiero un set. Vamos a poner original. ¿Por qué utilizo aquí la palabra original? Porque original viene siendo más mi diferenciador. Porque hay muchos sets, pero son réplicas, etc. Entonces, lo que más se ve acá es que es original. Hola, quiero un set original de Paris Hilton. Ya, ahora. Entonces, aquí lo voy a hacer que me llegue. Eso quiere decir que la persona cuando dé clic en este enlace, me va a llegar automáticamente a mi número de WhatsApp con este mensaje. Entonces, voy a hacer hola todavía. Estoy pensando porque le quiero dejar que me llegue con un mensaje para yo poder retornarle una pregunta. Entonces, hola, quiero hacer un set. Quiero un set original de Tancá de Paris Hilton. Ya, que me deje, soy de la ciudad. Aquí en Levens utilizamos mi nombre, cosas así. Por lo general, de igual forma, procura tratarles a las personas por su nombre. En ventas, en todo. Procura tratarles por su nombre. Que eso es muy bonito. Entonces, y si tú ves en ventas, es una de las bases también que trates a cada persona por su nombre. Te des el tiempo de grabarte el nombre y tratarle por su nombre. De igual forma, en el libro de Cómo ganar amigos e incluir sobre las personas, que es uno de los mejores libros de comunicación social, de relaciones sociales, vas a encontrar este que es el primero de los tips. Tratar a las personas por su nombre. Así, ellos me llegan con, soy de la ciudad de Quito. Y digo, claro que sí, le comento. A Quito se realizan los envíos tal día. O qué día quisiera que les llegue a Quito su envío o algo así. Ya, aquí copiamos enlace. Di clic en general enlace. Copio enlace. Y van a observar una cosa. Ya, miren, cuando pego se pega este enlace gigantesco. Entonces no se ve, no hay ningún problema, pero no se ve tan bonito, no se ve estéticamente bien. Y para eso utilizamos el acortador de enlaces. Tenemos varios, el Kutli, el Bitly. Yo uso más el Kutli y el Bitly. Vamos a usar el Bitly hoy. Pones aquí, pegas, short, acortamos. Es bien valido, me dice. Vamos a ver, tal vez si me copio mal. No, ya se acortó. Con todo, generamos la edad. Me dice que el Google es más válido, pero si la corta, dice sí. Ay, no, esto es del antiguo. Vamos a utilizar el Kutli, Kutli, Kutli. Y ya. Pegamos, ponemos a cortar. Y listo. Aquí no me dio problemas. Solo pongo duplo. O le copio directamente de acá. Y listo. Ya tenemos. Ya, en este caso no voy a poner más información. Tú tienes que aquí sí ponerle todo el corazón y la vida y ponerle toda la información. Si gustas, puedes enviar con precios directo. Si no, de preferencia. Hay una estrategia que estamos probando. Que cuando tú envías con precios y sin precios, ¿cuál es mejor? Entonces, lo que estamos viendo depende de varios factores. Si tú eres capaz de venderle de una mejor manera, envíales sin precios. Decía que las personas que, digamos, les dificulta un poco vender, procuran mandar con precios. Pero estamos nosotros realizando actualmente en marketing algunos experimentos con publicidades con precios, sin precios. Y ver cuál de ellos tiene un mejor cierre. Entonces, ya cuando salga este experimento que estamos haciendo en marketing, vamos a ver realmente cuál de las dos opciones. Porque hay varias personas. Unos te dicen pon precio, otros te dicen no pongas precio, véndeles internamente. De ambas formas se ha vendido, pero nunca hemos visto cuál da mejores resultados. Entonces, estamos experimentando eso. Por hoy le voy a poner el precio de una vez. Porque estoy diciéndole que es una super promo. Entonces, la super promo que les voy a hacer es el envío. Envío gratuito. La palabra, a ver, vamos a poner envío. La palabra, la palabra gratuito voy a usar en mayúsculas. O gratis es más fácil. A cualquier parte del Ecuador. Ya, ahora. Yo puedo Ecuador, yo puedo vender acá a cualquier parte del Ecuador. Ustedes pueden vender en su ciudad, en donde gusten. Pero, tienes mayor oportunidad de vender a cualquier parte del Ecuador. Y recuerda que lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto con Servientrega. Tiene un costo de seis dólares adicional. Seis dólares a cualquier parte del Ecuador. Es el rango que oscila a Servientrega. Los envíos. Entonces, tú estableces un rango. Como acá hacemos, tenemos seis dólares a cualquier parte del Ecuador. El envío. Entonces, como nos cuesta seis dólares, lo que yo hago es ponerle el precio del envío incluible. Y les digo envío gratis. Y de pronto me bajo un poquito más el precio. Depende del producto que tengas. O tú puedes hacer una promo. Aquí vienen ya varias promos. Poner tres cervezas. Llévate dos. Súper promo. Por tiempo limitado. Dos por uno. Dos. Paga dos y llévate tres. Cosas así. Y obviamente te bajas un poquito los precios y cosas así. Por eso es bueno que tus precios sean un poquito más competitivos. Un poquito que se mantengan en el estándar. Y si tú quieres subirle un precio a un producto, como te dije, lo único que tienes que hacer es subirle el valor. Agregarlo. Darle un valor agregado más. Algo que darle uno o varios. Porque ahí ya las personas no percibimos el precio real. Entonces, yo le podría. Aquí ya el set es bonito. Viene en su propio set. Entonces, en caso de que venga solo el perfume, yo podía comprarme una crema un poco económica, otra crema. Y ya, de pronto solo dos cremas un poco económicas. Y ponerle dentro de un, de una cajita de cartón. Y le decoraba bien bonito, ya. Algo que no me sea costoso. Y ya automáticamente yo ya le di un valor agregado. Y yo ya podía establecer otro precio. Vamos a contar este set. Siempre va a ser igual en la competencia. En cómo está el mercado. Y todo lo encuentras aquí en internet. Mira aquí si me dice el cancan. Mira aquí está mi set. Dice que cuesta. Esto debe ser otra divisa. Pero por qué me cuesta tanto. Ya, 73 dólares dicen que cuesta. Mira, aquí está mi set cancan. Mira. Está 73. Aquí. Solo este perfume. Mira, esto es lo genial. Porque solo este perfume de 100 mililitros. Que es el mismo que viene acá. Cuesta 55. Entonces, si yo vendiese solo por el perfume. El costo real sería 55. Ahora, ¿qué hicieron? Le pusieron una crema. Esto y esto. Y ya. Puedes subir a 73. Y le pusieron un estuche bonito. Ya. Esto es a lo que me refiero. Entonces. Aquí están vendiendo 73. Yo le voy a poner. 70. Precio. Ya. Les puse que es el envío gratis a cualquier parte del Ecuador. Voy a ponerle gratis como un obsequio. Que siempre se pone como un obsequio. Esto igual ya depende de tú. Como tengas tu parte financiera. Tú debes conocer súper bien en la utilidad que tiene tu producto. Esto de cómo sacar la utilidad y de tu producto y todo ello ya es un tema mucho más amplio de otro. De otro momento. De otro momento. Pero. Listo. 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 Polimide. La utilidad. La utilidad. El Ecuador. Seda original. Para realizar tu pedido ahora. Y ahorra un 20%. Vamos a ver si está más o menos en la competencia 73. Y yo les voy a incluir el envío 76. Yo. Este perfume. Me salió a mí. Mucho menos. Entonces. Yo sí no puedo. Ojalá. Me parece que me salió a mí. Costura por mayor en 60. 73. Venden. yo puedo venderle a 75 incluido envío a cualquier parte del Ecuador vamos a ponerle 75 el costo normal entonces como les digo 20% déjenme ver cuánto les saco la calculadora 75 por 0.20 ya 15 dólares bien diciendo entonces me tengo que bajar un poco y como ya quiero salir de estos les voy a vender a 70 de los cuales serían 6 para el envío y voy a ganar los 4 dólares aproximadamente entonces ya vamos a ver porque me quiero salir rápido y ya quiero vender rápido este set 70 realiza tu pedido ahora entonces antes antes como el precio antes yo lo estaba vendiendo a 75 dólares más los 6 dólares que le envío serían 81 voy a poner ahora ahora 70 ya perfecto aquí voy a poner algo que me dé la atención aquí ya todo depende de tu creatividad como vayas haciendo luego ya solo recuerden que por lo general lo rojo llama la atención pero significa como que un poquito peligro por eso cuando utilices en precios los colores utiliza de preferencia los azules para los precios que vas a utilizar que ya son los precios a los que quieres vender y los rojos en los que no quieres vender porque es como que atención peligro pero si te llama la atención acá entonces en precios utiliza de preferencia los azules ya listo tenemos listo van a dar click aquí probamos siempre nuestro enlace para probar nuestro enlace nos enviamos por messenger a nosotros mismos vamos a compartirles compartimos mi pantalla ya nos queda mucho tiempo vamos a ver ya perfecto entonces miren esto me va a parecer a mí a mí me aparece esto porque tengo dos whatsapps voy a mandarle desde acá y así les va a aparecer así les va a llegar listo y eso me va a llegar a mi whatsapp ya perfecto ahora sí cualquier duda pregunta me avisan con toda confianza por el chat ya ahora sí dónde está ya tenemos nuestro copy y guardamos y listo ya tienes aquí publicado ahora les voy a enseñar una forma súper rápida de pautar publicidad uno más mande si toma pasa por ahí ¿cuántas veces te cagaste? dos ¿cuántas veces te cagaste? parece que un micrófono ¿cuántas veces? ¿cuántas veces? ¿cuántas veces? sí ¿cuántas veces? ya perfecto ya desactivamos ya muy bien entonces como les decía vamos a aprender a pautar rapidísimo es promocionar publicación esta es una forma la más básica hay otra forma que es avanzada que es la que nosotros utilizamos pero al inicio iniciamos con esta y en las pruebas que hemos realizado no hay ningún problema miren qué bonito se ve bueno entonces lo que hacen aquí es simplemente vienen acá eligen el público esto es lo más importante del pautaje de publicidad yo quiero que les llegue solo a mujeres de la ciudad de Río Bamba o en este caso voy a poner de Ecuador ya ahí les va a llegar a la ciudad de Ecuador esto es solamente una forma súper rápida ya porque para publicidad de pago es otro es súper avanzado aquí ponen detallado yo quiero que les interese por ejemplo en caso de cerveza como cerveza cervezas artesanales mira das clic ya está tu público súper bueno aquí voy a poner veamos perfumes ya interese en perfume ya está o en regalos regalos porque esto lo pueden dar como regalo y voy a poner un interés más lo recomendable es que pongas aproximadamente tres intereses y que los vayas variando perfumes regalos y voy a poner esto es genial porque aquí puedes buscar personas mil datos de intereses de las personas en comida bebida que hay muchísimos en qué bebidas en bebidas tengo café jugos esto es genial comportamientos personas que vayan a cumplir un aniversario lo que ellos les pueden vender porque quieran para sus parejas etc ya en este caso lo voy a dejar con dos y guardamos público ya en este caso no lo voy a poner porque si es que yo ya le pongo y ya se me ve la publicidad no quiero que se me vaya porque es la cuenta de la empresa entonces ustedes ponen solo aquí guardar público bájale bájale guardar público ya y aquí ya tienen su público y lo único que hacen aquí es definir la duración pueden ustedes pautar hasta un dólar diario el mínimo es cuatro vamos a poner por cinco días y aquí ponen el dinero cuatro cinco ya ahí está un dólar diario por cinco días un dólar diario voy a llegar a este tanto de personas aquí esto no vamos a entrar en detalle ustedes les va a aparecer así y listo y ponen promocionar publicación y listo ahora ustedes deben tener aquí ingresada una cuenta de ahí cuando pongan promocionar publicación a mí se me va a ir ya directo porque yo ya tengo vinculada la cuenta ustedes les va a aparecer a ver a ustedes les va a aparecer para que ingresen una tarjeta de crédito o de débito entonces entonces ustedes ingresen los datos delanteros de su tarjeta los en la fecha de caducidad y el dato posterior que son los tres dígitos de código de seguridad y ya listo y tienen que tener fondos en esta tarjeta y listo es así de fácil promocionar ahora si no queremos aún pagar publicidad lo que podemos hacer es de aquí compartir vamos a compartir en grupos para esto yo ingreso a varios grupos no tengo grupos de perfumes entonces pueden compartir en grupos de igual forma pueden compartir en páginas si tienen otras páginas de facebook como yo y pueden compartir coger de aquí y poner en historias esto sí les recomendaría para que venden sin invertirle en nada de publicidad comparten historias este mismo arte con este mismo copio ustedes le pueden coger y poner en una historia solo el arte y aquí le pueden agregar en su en la forma donde editaron ahí sí ya le pueden agregar super promo o el precio de una vez esto ya va a depender en donde vayan a poner ponen en historia y ya ponen todos los días y créanme que algún conocido va a ver y sí les va a comprar o por lo menos les van a preguntar si son un poco costosos si son ya más económicos sí les van a comprar sí o sí y tenemos una última herramienta que sí quisiera que la que la miren que se llama marketplace esta herramienta les va a ayudar a vender muchísimo aquí sin invertir la publicidad claro que hay otra forma aquí en marketplace también puedes pagar publicidad pero no hace falta al inicio cuando estás iniciando intenta vender sin pagar publicidad entonces aquí lo que vas a hacer es venta vienes a venta ya aquí nosotros depende del producto o servicio nosotros experimentamos con algunos cursos no nos fue también aquí experimentamos con esto si nos fue súper bien acá también nos fue súper bien entonces alguien me decía que vendía electrodomésticos de segunda marketplace es lo mejor que puedes utilizar para vender electrodomésticos de segunda porque aquí son cosas como que la gente busca un poco más busca aquí te separan secciones entonces vas a encontrar la sección de electrodomésticos y vamos a ver vamos a crear una publicación lo que haces es ingresar aquí donde dice marketplace tienes la primera opción inicio páginas y aquí tienes marketplace tienes un marketplace pones voluntar y puedes publicar marketplace perdón vamos a crear una nueva publicación ya aquí vamos a poner crear una nueva publicación ¿qué artículo quieres vender? yo voy a vender un artículo acá vamos a ver y vamos a utilizar la misma publicación listo y vamos a tener nuestro set cancan me vengo acá para quiero el copy ya perfecto el título voy a utilizar la misma descripción que ya dice gracias Gracias. Y aquí le voy a poner entre paréntesis perfume, porque la gente va a buscar y como te encuentran es como estés en tu título. Entonces, para que encuentren perfumes, si buscan como cedo original, que no es muy probable que lo busquen. Entonces, voy a poner aquí entre paréntesis perfume y al inicio. Ya, porque lo van a buscar más como perfume. El precio. Aquí puedes poner el precio. Si no quieres poner el precio, suelen poner 1, 1, 1, 1, 1. Significa que no quieren poner el precio. En este caso sí vamos a poner 70. Categoría. Aquí eliges tu categoría. Mira que hay muchas categorías. Esto es súper genial. Mira que hay electrodomésticos. Aquí puedes poner, ay, perdón, electrónicas. Vehículos clasificados, etcétera. Ya, muebles. Hogar en hogar. Puedes poner todos tus, ay, mira que hay electrodomésticos. Y aquí ya le pones tus electrodomésticos y listo. Y lo vamos a poner como joyas de excesión. Salud y belleza. Ya. Este es un excesorio. Este viene con la salud y la belleza y ya le cambié de categoría. Y listo. Esto es para que nos clasifiquen. En Marketplace. Aquí mira, puedes poner usado como nuevo. Este es nuevo. Publicar como artículo único. Este es mi único, mi último set que me queda, por eso lo voy a publicar como artículo único. Un poco. Esto es opción para cuando. Para otra cosa. No aplica, solamente no le pongo sexo. De igual forma no quiero, no quiero restringirlo. Y listo. Ubicado en Río Bamba. Ya. Vamos a hacer. Lo que voy a hacer es, aquí hay una cosa que quiero que sepan. Aquí tú no puedes utilizar esto en Marketplace, los enlaces directos. Solo en Marketplace no puedes utilizar enlaces directos. Entonces, aquí sí lo vamos a poner. 098-16-54-878. Pero Marketplace lo que tiene es una llamada de acción para que tú das clic y te mandas directo al chat de Messenger. Entonces, debes estar atento a tu message. Listo. Siguiente. Ya. Esto puedo publicar. Y mira, puedo publicar acá en grupos de ventas. Voy a publicar aquí en Mientras Yo Bamba. Esto es lo que te ayuda a tener mayor alcance sin que tú pagues publicidad. Mira, publico en grupos de ventas de Río Bamba, Mercado Libre. Esto es de DDD, México. Entonces, yo me ingresé a varios grupos. Puedo publicar en un... Aquí es muy conocido la Plaza de las Gallinas. Chuchuchún. Ya. Cosmetología. Cambio y venta. Cambio de dos salinas. Ya. Voy a publicar en esos. Y mira, aquí tú puedes unirte a otros grupos. Puedes unirte a otros grupos. Y publicas en la mayor cantidad de grupos que gustes y ponos publicar. Y listo. Entonces, así es como tú ya vas a poder realizar ventas sin publicidad de pago. Y mira, queda así. Quedó muy bonito. Entonces, de preferencia, como puedes ver aquí, quiero que veas la diferencia entre esto. Aquí tiene un montón de texto. No se sabe lo que será. Entonces, aquí tiene solo la imagen y dice clarito, sed original. Tiene la imagen y ya. Mi sugerencia es que para tus productos, utilices así, para acá, para Marketplace. Porque como ves, nosotros ya hemos hecho varios tipos de pruebas. Y es mejor que aquí para Marketplace utilice así tanto texto, sino así. Listo. Entonces, eso es de forma muy rápida como podemos realizar ventas mediante Facebook. A ver, ya. Ahí sí. Eso es de una forma muy rápida como nosotros podemos realizar ventas ya mediante Facebook. Y les enseñamos de una forma súper, súper rápida publicidad de pago de Facebook. De igual forma, hemos aprendido qué aplicación podemos utilizar desde el teléfono móvil para nosotros ya hacer ediciones y que se vean semiprofesionales. Se va muy bien. Todo va a depender de cómo tú edites. De igual forma, cómo crear enlaces de acceso directo a WhatsApp, que es de las cosas que más nos han servido acá en Levens. Y en todos estos años de ventas de otros productos y servicios, hemos vendido también casas, hemos ayudado a agentes inmobiliarios. Y lo que les recomiendo es que siempre, siempre, siempre intenten darle contenido de valor. Este es un tipo de publicidad. O sea, lo que les acabo de enseñar es el tipo de publicidad ya de venta, venta, directa, venta. Pero hay una cosa, hay un transforme que ustedes van a darse cuenta si ingresan a nuestras páginas y de paso nos ponen su like y su recomendación o su sugerencia en opiniones. Que van a notar que nosotros generamos contenido de valor. Este es el mejor, en marketing digital, esto es lo mejor que puedes hacer. Dar contenido de valor a las personas. ¿Cómo damos eso? Por ejemplo, en el caso de la persona que hacía los Chups K, lo que puedes hacer es cómo hacer tu K desde en tu casa. Y las personas van así, ingresan, tú les ayudas en algo y ellos como que quieren retribuir. Entonces, siempre dales lo mejor, dales contenido de valor a las personas. Por ejemplo, aquí en perfumes, lo que yo podría hacer es poner, hacer un arte o a su vez un video, un arte. Poner y decir, ¿cómo reconocer? Tips para reconocer que tu perfume sea original. Y ahí con mi perfume original se atancar les hago el ejemplo. Uno, tiene que tener, uno, código, código abajo del envase. Dos, caja original tiene que tener esta, tiene que ser translúcida. Tres, el olor debe durarte de tanto a tanto tiempo. Y ahí les pongo mi perfume y ahí abajo les digo, si quieres adquirir perfumes originales, clica aquí. Y ya, entonces son cosas así como que tú tienes que ir creando para crear una comunidad y crear la confianza de las personas. Y que generes ventas a las más sostenibles con el tiempo. Entonces, pero el que les voy a enseñar no es contenido de valor, es una venta directa ya. No es recomendable que solamente hagas ventas, ventas, ventas directas, sino también que vayas creando una comunidad, aunque sí vas a vender creando ventas directas. Eso es gran parte de lo que les he querido compartir el día de hoy. Quiero agradecerles la presencia, quiero agradecerles mucho por su tiempo, que me disculpen por pasarme ya unos cuantos minutos. Cualquier pregunta, duda, quejas, sugerencias, pueden decirme con toda confianza, ya sea por el chat o internamente. Y muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Todos los enlaces les estaremos dejando en su aula virtual. Gracias por confiar en Levels Capacitaciones. Y esperamos tenerlos en una próxima oportunidad con nosotros. Y recuerden que esto es el nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias, señorita Kimberly. Gracias por haber compartido con nosotros. Por acá alguien justamente nos había solicitado, me parece, levantar la mano. No sé si están también respondidas todas las preguntas. Que de pronto nos dicen gracias a usted por su tiempo. Nos dice Milay Riasco también. No sé si de pronto tenemos alguna pregunta. Vamos a ver en estos momentos. Sección de preguntas o si no caso contrario vamos a estar cerrando este módulo. Vamos a esperar unos minutitos mientras nos confirman. Shani Guerra, mil gracias a ustedes. Muy práctico y bueno. Muchísimas gracias, Shani. Bendiciones que pasen un buen día. Gracias también por esos mensajes. Creo que por el momento no tenemos inquietudes. Más bien a todas ustedes desearles los mejores éxitos. Recordándoles también que, pues bueno, todo esto va a quedar grabado. Ya lo van a poder encontrar en sus aulas virtuales. En cualquier momento lo van a poder revisar. Gracias por haber compartido con nosotros. Un fuerte abrazo también y un saludo muy especial a nuestra capacitadora de este día. La señorita Kimberly Sanipatín con quien pudimos compartir este taller muy interesante y este módulo número 5 sobre ventas y comercialización de productos. Gracias por haber estado con nosotros. De esta manera estamos llegando ya a la parte final de todas estas jornadas que hemos compartido con ustedes, tanto de manera presencial como de manera virtual. Gracias por haber estado con nosotros. Nos despedimos. Les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes a la distancia. Que pasen muy bien y recuerden que con enfoque, valor y constancia un pedazo de carbón puede convertirse en un diamante y todas ustedes son diamantes que pueden conseguir todo lo que se propongan. Pero necesitan esfuerzos, sacrificio y estamos seguros que cada una de ustedes va a poder alcanzar todos esos objetivos y metas que se los han propuesto. A nombre de Eleven's Capacitaciones les deseamos lo mejor, que pasen muy bien y será hasta una próxima oportunidad. Un gusto haber compartido estos talleres con ustedes. El día de mañana solamente completamos la última clase que nos faltó de la asesoría de manera virtual para las chicas de los talleres de cerveza, vinos y confitería. Sin nada más, nos estaremos viendo mañana a las 9 de la mañana y todo el resto. Gracias chicas por haber compartido con nosotros a lo largo de todos estos módulos. Que pasen muy bien y una excelente tarde para todas. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!